Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles. Gracias por acompañarnos en esta emisión de México Informa. Estamos en vivo y en directo, también trabajando en Sabadito de Gloria, 30 de marzo del 2024. Y arrancamos con la información porque recientemente se hizo tendencia esta empresaria, María Asunción Aramburuzabala. ¿Y por qué razón se hizo tendencia? Pues porque exhibe a un par de personajes que el presidente también ha criticado recientemente en conferencias matutinas. Uno de ellos es Joaquín López Dóriga y otro es el empresario o traficante de influencias, el señor dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. A mí me gusta investigar por qué estás en las tendencias. La verdad que es interesante porque lo que estuvo replicándose en redes sociales no es una entrevista que hayan hecho ayer. De hecho, se transmitió desde el 11 de marzo en el canal de Oso Traba, quien es un empresario. También tiene distintos negocios. Canal de YouTube. Es inversionista serial y fundador de 5 Startups. Aquí está. Fue también nombrado emprendedor del año por la revista Expansión y creador de Crack Podcast. Tiene obviamente entrevistas muy interesantes. Incluso afamado en el programa de televisión Shark Tank México. Y bueno, pues justamente, como te comentamos, el 11 de marzo entrevistó por casi una hora a la empresaria María Asunción Aramburu Zavala, quien proviene de una familia muy interesante en México, que es la creadora de Grupo Modelo. Aquí también habló de distintos temas. La empresa familiar, el tema de los impuestos y, por supuesto, los valores tanto a nivel empresarial como en la familia. Justamente cuando estaba hablando de estos valores, pues ella menciona que esto sí se equipara con una situación de ser honesto, ser honrado y llevar el legado que le enseñaron sus padres y, en particular, su abuelo. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto, porque también habla del pago de impuestos cuando se vendió Grupo Modelo. Y es por esta razón que, por supuesto, se hizo tendencia en las redes sociales. Esto fue lo que dijo en el tema de negocios. Y creo que la otra cosa que nos orgullece y que nos distingue mucho y que queremos que es como el trademark de nuestra reputación, es como una ética, no solamente de trabajo, sino también una ética moral dentro de los negocios. Mira, yo te puedo decir en lo personal que yo que he llevado los negocios de mi familia por muchos años, yo los tengo tatuados. Yo te puedo decir que sí, siguen absolutamente vivos. La verdad es que no existe la perfección, ¿no? La vida es imperfecta y suceden cosas y entonces, pues, de repente pasa algo y tienes que ir, verlo, remediarlo y enderezarlo. Y a lo mejor es una acción correctiva. A veces esos valores se ven seriamente retados. Y cuando esos valores se ven seriamente retados, no puedes tener duda en que lo primero son tus valores. Caso, por ejemplo, fue el tema de López Obriga, que estuvo en los medios. Todos ustedes lo conocen. Y claramente, digo, creo que fue muy, muy claro que Wistus, o sea, estuvimos parados detrás de nuestros valores y hicimos lo correcto. Aunque hubiera sido más fácil tomar el camino incorrecto, ¿eh? Pero estuvimos detrás de nuestros valores y estuvimos ahí y fue un camino de espinas, ¿eh? Bueno, a lo mejor mucha gente se acuerda del tema de López Obriga, otros no. Pero aquí raspa durísimo a este comunicador que obviamente también ha criticado al presidente de la República. Vamos a recordar a la gente que no sepa el contexto. Incluso esto lo hablamos alguna vez en el programa de YouTubers de Oro, porque nuestra amiga Nancy Rodríguez estaba muy familiarizada con ese tema que pasó en 2015. Vamos a recordar a la gente lo que justamente criticó recientemente esta empresaria. En 2015, la mujer más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, heredera del Grupo Modelo y quien, según la última lista de Forbes, cuenta con una fortuna de 5.630 millones, es decir, alguien que realmente es fifí. Esto es lo que el presidente menciona. Hay gente fifí que se va bien con el tema de la honestidad, de los impuestos, de los valores, y no aquellos que van a marchar ahí con Fernando Belauzadán. A esto se refiere el presidente. Bueno, pues esta señora acusó al presentador Joaquín López Obriga y a su esposa, Adriana Pérez Romo, de quererla extorsionar. Hay que recordar que ella tenía una rama de negocios, o tiene una rama de negocios, además de la cervecera cuando se vendió. Y bueno, pues justamente uno de ellos es el tema inmobiliario. La empresaria declaró en aquella ocasión que la amenaza que había recibido era que se podía utilizar un espacio televisivo controlado por el periodista para difamarla. También, pues mencionó que la esposa del periodista le pidió cinco millones de dólares para no frenar ese desarrollo inmobiliario en la calle de Rubén Darío, número 225, nada más y nada menos que en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas en la Ciudad de México. Aquí también le dijo que el señor López Obriga, pues no se equivoque. Yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente con denuncias penales. Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar. Cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publiqué y más lo hablen, mientras más lo publiqué y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo, declaró la empresaria al medio de reforma. Esto desde el 2015, amigos y amigas, pues así mucha de la gente ya sabía que estaba pasando con este presentador de noticias y después obviamente el presidente lo ha criticado en múltiples ocasiones. Ese es el contexto de Joaquín López Obriga, pero quien también salió raspado fue el evasor de impuestos Ricardo Salinas Piego y es que recientemente Álvaro Delgado y gente de distintos medios de comunicación, habiendo dado a conocer que no era una deuda de 25 mil millones, sino que ascendía a más de 60 mil millones de pesos, bueno, ella también pone el ejemplo de que cuando se vende grupo modelo, propiedad obviamente de la familia de la dinastía Aramburu Zabala, hay cierta gente que le dice nos podemos amparar y nos evitamos el pago de impuestos. Incluso cuenta que hubo gente poderosa que le dijo eres una pentu, ya saben qué. Pero ella dijo vamos a hacerlo bien porque el país México le ha dado mucho a la familia. Su abuelo era español, vivía en un lugar de pocos recursos, incluso cuenta que pasó hambre y que cuando llegó a México pues todo cambió y a partir de esa dinastía pues es simplemente pagarle ese amor a México con esta contribución. Interesante lo que comenta porque nuevamente nos damos cuenta que hay gente que como dice el presidente no son empresarios que van robándole al pueblo, sino que siguen trabajando y que cumplen con sus obligaciones. Pero estuvimos detrás de nuestros valores y lo cumplimos, ¿no? ¿Ha habido alguna otra instancia en la que has tenido que ir en contra de la lógica de negocio por seguir fiel a tus? Sí, mira, por ejemplo, cuando vendimos Grupo Modelo había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y podíamos ampararnos y que por cómo se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera. Yo lo hablé directamente con mi hermana, nos sentamos los dos a tomar un café y la verdad es que nosotros decidimos no meter ese ampar. Nosotros fuimos, enteramos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y enteramos los impuestos. Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con P por no haberlo hecho. Y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta que nuestra historia, o sea, mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito donde pasaban hambre, literalmente pasaban hambre, escasez, ¿no? Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida. Y la verdad, nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, gracias a esa inmenza oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Y la verdad, si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana. Me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de tres generaciones. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. ¿Hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, pero nosotros no nos amparamos. Nosotros enteramos el impuesto y nos dimos la media vuelta y a trabajar. Duro golpe a Ricardo Salinas Pliego. Y no es que lo haya criticado directamente, pero le quedó el saco o le quedó como anillo al dedo, como luego también critican a nuestro presidente. Bueno, justamente en esta entrevista, que repito, se transmitió desde el 11 de marzo, le preguntan que cómo ve a México en el tema económico, en el tema de inversiones, pues ella dice que somos privilegiados, que a México le va a ir muy bien y que justamente con el tratado que se ha logrado, no estamos diciendo que todo sea ya de manera inmediata con el presidente López Obrador. Sabemos que el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá ya ha venido de tiempo atrás, pero el presidente ha mantenido una buena relación dentro de lo que cabe, tanto con Trump como con John Biden y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y alguien que tiene tantos negocios y que conoce del tema, pues menciona que a México lo ve muy bien, aunque la oposición moralmente derrotada diga lo contrario. ¿Cómo ves México en los siguientes cinco años en torno a inversiones? Yo la verdad veo muy bien a México. O sea, la verdad, cuando tú te pones a comparar México con otras economías latinoamericanas, creo que sin lugar a duda las mejores dinámicas, la mejor situación macroeconómica y demás con sus cosillas, porque no me quiero meter detalles, pero con sus cosillas, pero la verdad creo que la mejor situación que tienen entre todos los países latinoamericanos sin duda es México. Entonces creo que hoy México está súper bien posicionado para traer inversión. Tenemos además los tailwinds del nearshoring, que bueno, todo el mundo ya sabe de eso. Creo que tenemos esos tailwinds que son sumamente muy importantes. Las cadenas productivas no se realocan cada año, ni cada tres años, ni cada cinco, ni cada diez, se realocan cada veinte años. Y tenemos esta oportunidad maravillosa histórica en la que somos parte de un bloque económico poderosísimo, porque tenemos al norte la economía más grande del mundo y arriba los canadienses y nosotros somos un país amigo de los Estados Unidos. Entonces la verdad es que nosotros podemos explotar ahora esa posición de socio y amigo con los países del norte y empezar aquí pues mucha manufactura que vaya para Estados Unidos, que vaya para Canadá, estamos cerca. Es una posición maravillosa y creo que la verdad tenemos que explotarla de verdad al máximo porque es una gran bendición y macroeconómicamente el país está muy bien comparado con cualquier otro país de Latinoamérica. Súper. México tiene una dinámica todavía de crecimiento hasta el 2030 muy importante y una demografía que crece es una maravilla. Bueno, pues ahí está parte de esta entrevista si la quieren ver completa la pueden checar justamente en el canal de este empresario. Ahorita les compartimos el canal para que lo puedan checar. El legado de la familia Aramburu Zavala de Oso Traba vamos a poner aquí el link completo para que puedan acceder también a esa entrevista. Habló de muchos temas y por supuesto si son emprendedores si quieren también ahí tener experiencia. Un segundito que estaba por acá mi teléfono sonando. Ya, listo. Ya les compartimos ahí el link en los canales. Me dicen por acá yo, Filipo, ¿por qué habla así? Porque es una verdadera fifí. De abolengo viene con empresas. Ella, pues, continúa el legado de su abuelo. Sigue colaborando en muchas partes y así es como habla. Pero bueno, creo que eso podría pasar a segundo término. Es irrelevante. Cuando el presidente habla de los verdaderos fifís se refiere a este tipo de personas. Ahora que tendrán cosas buenas o malas, bueno, ya también la gente que ha trabajado con ella podrá dar su punto de vista. Pero en el contexto general de Joaquín López Dóriga y el señor Ricardo Salinas Pliego, pues, ahí está la ventilada magistral. Bueno, y quien también se ventiló y solito fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que ahora resulta que propone admitir la queja de Xochitl Gálvez. Chéquense nada más porque aunque no es el INE, pues, es el tribunal electoral. Ya vimos recientemente la queja del diputado Fernández Noroña por esta campaña de Xochitl Gálvez y por el otro lado vemos la Santa Inquisición. Resulta que ahora también quieren silenciar o quieren quitar de la venta el libro de gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador al cual le ha ido muy bien. Se ha vendido bastante bien. Él mismo pues la ha promovido también en las conferencias matutinas cuando da las clases de historia, cuando habla del contexto. Pero ahora viene esta queja. Esta es información de Tali Leiva de este portal Político MX. Pues el magistrado Reyes Rodríguez planea echar atrás la decisión del INE que se echó la queja de Xochitl Gálvez contra el libro de AMLO. Aquí hay una cuestión como de incongruencia porque por un lado está lo del libro, por otro lado está lo de la entrevista a esta periodista española rusa y también hemos visto que el presidente de la República pues ha hablado con distintos medios y cortan las entrevistas. Entonces, por un lado vemos que a Xochitl Gálvez la protegen demasiado y por otro como que la vara no es igual para medir al presidente López Obrador. Bueno, pues la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propondría chéquense bien ordenar al Instituto Nacional Electoral admitir una queja presentada por Xochitl Gálvez en contra del presidente López Obrador por expresiones en su libro Gracias este que ha tenido tanto éxito y luego le dicen es que de qué vive el presidente pues de sus libros el presidente escribe muy bien se da el tiempo para reflexionar y también para crear conciencia en el pueblo de México pero dice que este libro está favoreciendo a Claudia Chainbaum o sea, según ellos hay una elección de Estado cosa que también ya se desmintió por los mismos señores del INE por los mismos consejeros el diputado Don Oña dijo a ver vamos a proponer esto y obviamente hizo hablar a los consejeros en la sesión que tuvo en el jueves y el viernes y dijeron no va a haber una elección de Estado no va a haber una narcolección pero eso sí vamos a molestarlo a través del tribunal bueno pues el magistrado Reyes Mondragón hizo público el proyecto que se va a discutir por cierto la próxima semana para que se pueda frenar este tan exitoso libro aquí está propondrá revocar el acuerdo ah no esta es la otra parte que es como la incongruencia espérame acá aquí está esta parte el magistrado Reyes Mondragón hizo público el proyecto de resolución en donde plantea revocar la determinación de la unidad técnica de lo contencioso que desechó la queja de la candidata opositora fuerza y colección por México en contra de AMLO entonces pues son dos cuestiones muy raras por un lado posiblemente vuelvan a poner la entrevista de esta periodista de Ana Ina ¿verdad? Ina Afinogenova pero por el otro lado pues quieren censurar el libro está muy extraña la situación pero a Xochitl Galvez no le hacen absolutamente nada entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede en este tema obviamente Xochitl Galvez pues se la ha pasado denunciando al presidente se la ha pasado denunciando a la doctora Claudia Sheinbaum la ha estado retando y ante esta situación también de medir de distinta forma en el Instituto Nacional Electoral pues nuevamente el diputado Noroña el día de hoy le manda un videíto a Xochitl Galvez y a la gente de las unidades técnicas ¿no? las quejas y denuncias la señora consejera Zavala pues como decía el diputado Noroña por un lado anda regañando a la gente que se pasa por unos pesos pero por el otro lado dice no es que ustedes tienen que hacer bien las denuncias porque si no las hacen bien no podemos investigar ahí estaba la denuncia en contra de Cabeza de Vaca no le hicieron absolutamente nada la denuncia en contra de los Xochitrolls los Xochibots no le hicieron absolutamente nada la denuncia de esta campaña descarada por utilizar el logotipo de Aline no le hicieron absolutamente nada y bueno pues ahí está el reclamo también de la gente de la 4T un reclamo enérgico y esto fue lo que le comentó hace un par de horas nuevamente el diputado Noroña en sus redes sociales desde el 26 de marzo denuncié en el seno del consejo general del INE desde el 26 de marzo cuatro días han pasado que Berta Xochitl Galvez Ruiz estaba usando el emblema del INE para hacer propaganda política en su beneficio es un hecho gravísimo es un hecho inédito que se use nada menos que al órgano electoral para cumplir sus objetivos de confundir al electorado no hicieron nada ese día el 27 por la noche determinaron que era debido le hicieron un enérgico llamado y dieron por sentado que Berta Xochitl Galvez Ruiz había dejado de utilizar el logotipo del INE que es un hecho gravísimo gravísimo no voy a detenerme en ejemplos de lo que esto implica y significa solo diré que Claudia Zavala que preside la Comisión de Quejas y Denuncias es implacable cuando se trata de sancionar a quienes no entregaron un informe financiero Félix Salgado Macedonio Raúl Morón perdieron la candidatura a gobernador de Guerrero Michoacán respectivamente por este hecho y han pasado por encima de muchísimas ciudadanas y ciudadanos que les han quitado sus derechos de participar electoralmente por esta situación yo no aspiro a que le quiten a Berta Xochitl Galvez Ruiz el registro y su derecho a participar no quiero ganarle en la mesa no le vamos a ganar en la mesa la vamos a avasallar el 2 de junio en las urnas a la derecha que ella representa pero me parece inconcebible que hayan pasado cuatro días y siga en la cuenta de Twitter de Berta Xochitl Galvez Ruiz los cuatro espectaculares que ella creó con el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral y que tanto el llamado de la Presidente Consejera Presidente del INE Guadalupe Tadell como el llamado de la Comisión de Quejas el enérgico llamado de la Comisión de Quejas tenga muerta de la risa a Berta Xochitl Galvez Ruiz a tal grado que después de cuatro días sigue usando impunemente el emblema del INE durante meses han usado al INE han usado sus colores han convocado en su nombre han hecho campaña montados en ello pero que lleguen al extremo de usar el emblema que con desparpajo digan que eso no es grave y que inclusive desacaten se burlen del enérgico llamado de la Comisión de Quejas que preside Claudia Zavala es el colmo es el colmo de verdad dicen respetar al INE dicen defenderlo y lo utilizan como si fuera su juguete y se pasan por el arco del triunfo el marco legal la decencia la honestidad este todo lo que vale en un proceso democrático ¿hasta dónde la van a dejar llegar? ¿hasta dónde van a permitir que la derecha porque no es Berta Xochitl Galvez son los intereses económicos que hay detrás de ella ¿hasta dónde van a dejar la llegar? en la burla a todo el proceso no tengo duda que el 2 de junio se les cobraremos con votos pero es verdaderamente indignante que no se haga nada frente a tanta prepotencia y tanta candidata del Frente Huango de derecha pues solamente un instrumento bueno pues ahí está lo que comenta el diputado Fernández Noroña nuevamente este reclamo a los consejeros del INE y en particular a la consejera Claudia Zavala quien preside pues justamente esa comisión de quejas y denuncias bueno regresando al tema de la sala superior del tribunal aquí está también por parte de Emiliano esta noticia en donde se propone pues que se analice el libro del presidente López Obrador esta denuncia de Xochitl Galvez ¿por qué razón? bueno pues ella dice que aquí en el libro que por cierto ya lo debió haber leído o por lo menos más Cortázar seguramente sí que son las frases denunciadas estoy sereno y contento porque Claudia Sheinbaum quien me ha sustituido en la dirección del movimiento de transformación representa una auténtica garantía de que tendremos un porvenir de más justicia y más honestidad en México lindo y querido les duele la verdad esta es la realidad porque incluso el libro se presentó antes del periodo de campañas pero ahora que el presidente está leyendo los temas de historia y de héroes de la patria en la conferencia matutina pues obviamente tiene muy buenas ventas y que quieren hacer frenar las ventas del presidente López Obrador porque todo les arde esa es la realidad todo les arde ahorita vamos a poner está en el top en el top en el top de las ventas de de Amazon también a la mitad del camino se sigue vendiendo tenemos aquí la información del Infobuy y esa es información de ayer no es de la semana pasada aquí está AMLO y su libro Gracias llegan al top de los más vendidos en Amazon México y resulta que ahora quieren analizar aparte de quitar las conferencias ahora el libro del presidente y después dicen bueno podemos regresar la entrevista con la reportera rusa pero quitamos el libro mejor porque lo está leyendo más gente la entrevista ya la vieron pero el libro lo siguen comprando entonces ¿cuál es la función de los magistrados? ¿cuál es la función de los consejeros? ¿hacer las cosas bien? ¿ser árbitros electorales? ¿o fungir como jugadores de un equipo de fútbol de la mafia del poder? ¿de la oligarquía corrupta que también ya le bloquearon al presidente? no puede decir ya oligarquía corrupta y justamente el diputado Noroña fue la frase que ocupó en el Instituto Nacional Electoral pues así la incongruencia amigos y amigas a todos los fachos les hace daño hasta lo que no están comiendo y bueno pues aquí están estas imágenes que también da a conocer el diputado Fernández Noroña denunciando esta campaña esta campaña sucia y del otro lado tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum pues con un ánimo muy contenta muy feliz con buena vibra e incluso pues replicaron prácticamente aquella serie Friends ustedes recordarán esa famosa serie estadounidense de Friends y compartieron aquí algunas imágenes del detrás de cámaras de este pues es prácticamente un spot de propaganda para la cuarta transformación en donde vemos que la doctora Sheinbaum se lleva muy bien con Omar García Harfuch con Clara Brugada con Ernestina Godoy pese a que la oposición ha dicho es que se llevan muy mal y son muy hipócritas pues aquí está la doctora Sheinbaum les comparto unas fotografías que tomamos con el gran equipo Clara Brugada que será la jefa de gobierno así como Omar García Harfuch y Ernestina Godoy que serán senadores por la Ciudad de México hay que recordar que más allá de un conflicto cuando vino este tema de ceder por el tema de género la candidatura a Clara Brugada porque en realidad pues quien había ganado la encuesta era Omar García Harfuch ahí mencionaron que había enjuagues que no iban a haber este pues cuestiones positivas y después pues vienen este tipo de fotografías donde se ve que realmente hay un llamado a la unidad que Omar García Harfuch cede el tema del género que va por el Senado y que se llevan bien ahí vemos también a Ernestina Godoy que ha hecho una labor impresionante como exfiscal y también comparte esto detrás de cámaras disfruto mucho compartir con ustedes para mí no son solamente compañeros de lucha sino grandes amigas y amigos unidos por la transformación bueno pues les hizo esto bastante daño a la oposición creo que les dio diarrea a los opositores diciendo que cómo se les ocurría hacer un reel parecido al de Friends cuando ni siquiera se llevan bien es increíble el nivel de odio de la oposición la verdad a mí me gustó bastante ahorita vamos a ver el reel a ver producción ¿dónde lo tenemos? es que con tantas noticias ya no sé dónde lo dejamos a ver si aquí lo encontramos déjenme checarlo lo estamos buscando solicitamos su colaboración para encontrar el reel de la doctora Claudia Chainbound y bueno pues todo les hace daño la verdad que todo les hace daño aquí está ya la encontré Citlaly Hernández lo compartió también el día de hoy le vamos a quitar la música por el tema de copyright pero aquí está también el comentario de Citlaly Hernández qué orgullo pertenecer a este equipo ganador seguiremos transformando el país la ciudad y ganaremos la mayoría en el senado y la cámara de diputados y este es el pues promocional la propaganda que comparte Claudia Chainbound en su TikTok que es como la entrada de Friends ahí está la buena vibra echando cotorreo detrás de cámaras la sesión fotográfica y bueno pues esto les hizo mucho daño a los opositores que se empezaron a a poner mal el estómago cómo se les ocurre sacar la tipografía de Friends cuando ni siquiera se llevan bien son unos hipócritas yo los veo muy contentos yo veo que hay unidad yo veo que hay buena vibra y yo veo que pues aquí no hay este ese pleitazo que existe entre los dirigentes de partido y entre los candidatos o a poco ustedes este vieron a Xochitl Galvez tomarse así la foto con Santiago Krill o con Beatriz Paredes pues por supuesto que no y andan bien ardidos los opositores ¿cómo es posible? pero bueno ahí está la desesperación de la derecha amigos amigas ¿qué opinan ustedes al respecto de estas fotografías les gustan? les genera buena vibra a mí sí la verdad que entre los dos proyectos de nación hay una diferencia pues gigantesca y ya para finalizar pues vamos también a ver el twitter que puso justamente Citlaya Hernández el día de hoy dirigido con copia personal a Ricardo Salinas Pliego fíjense muy bien la mujer más rica de México haciendo también referencia a esta empresaria Aramburu Zavala habla del pago de impuestos está bien aspirar pero no a costa de que te aspiren admirar a un ser fato como el traficante de influencias es un error hay otros lados de a donde mirar Salinas Pliego paga ya bueno pues este señor le contestó a Citlaya Hernández vean nada más el grado de misoginia ya la había sacado en los peluches ya la había ofendido aquí el INE no hace absolutamente nada le vale un pepino y dice la mujer más inepta de México me vuelve a calumniar Cuitlali cuando venía un defón esa empresa de telefonía por ejemplo pagué todos mis impuestos y siempre lo he hecho los impuestos que ustedes bola de ratas vean nada más me quieren cobrar son extorsiones para seguir llenándose de dinero no tienen nada que ver según este señor una cosa con la otra su ejemplo es tan absurdo como si yo subiera el video de un hombre que bajó 250 kilos de peso por una enfermedad y le pidiera a usted que se pusiera dieta para lograr lo mismo deje de llorar y pongas a trabajar bueno esto no lo voy a leer porque ya se pasó de listo por cierto Acosta es apellido ignorante masa de triglicéridos que barbaridad ay Dios mío hay distintos tipos de empresarios los que se van por un lado de valores y los que no tienen absolutamente nada como este señor más que dinero en su cuenta así las cosas amigos amigas yo soy Filipo Beltrán como siempre es importante conocer su punto de vista ahí están exhibidos los corruptos los misóginos vendepatrias y por supuesto quien le está haciendo también el caldo gordo a la oposición moralmente derrotada y mañana tendremos la visita de la doctora Claudia Sheinbaum tanto en Puebla como en Morelos así que estaremos al pendiente en este domingo de resurrección y bueno pues también te invito a que disfrutes de tu fin de semana largo con la familia que evites los excesos que no gastes agua porque también hay gente que gasta agua en este sábado de gloria hay que ser conscientes de lo que está pasando en el país un tema de sequía bastante grave que esperemos se mejore y que con la doctora Claudia Sheinbaum ya mencionó que tiene un proyecto hídrico muy importante pues se pueda mejorar también esta situación si estás de vacaciones si andas en la fiesta pues recuerda que siempre hay una familia que te espera para que evites los excesos te diviertas y seas muy pero muy feliz por mi parte es todo te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor nos vemos a la próxima bye bye chau 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 chau